Hola, hola, hola. Bienvenidos a una nueva entrega de Cuéntamelo Todo. Hoy estaremos con un invitado súper especial. Nada más y nada menos que Omar Rojas, un reportero de noticias espectacular del canal Estrella TV aquí en Dallas, Texas. Así que bueno, vamos a darle la bienvenida sin más ni más a Omar. Bienvenido. Gracias por la invitación. Acuéntamelo todo. Estar en tu espacio. Muchas gracias. Gracias a ti por estar aquí. Mira, Omar tiene aproximadamente un par de años aquí en Estados Unidos, pero le ha ido genial. Y eso yo pienso que no es suerte. Es que Omar siempre ha seguido sus sueños y ha apostado por ellos. Es una persona que, por lo que sé, Omar, cuando tienes tu mirada fija hacia ese go, hacia esa meta, vas por ello. Sí, así es. Gracias a Dios. Estamos muy contentos de estar aquí en tu espacio, de entrada, que va muy bien desde hace tiempo que inició, que lo sigo y creo que son muy interesantes tus entrevistas. Y de lo que dices, sí, soy una persona decidida, muy entregada a la vida, a luchar por mis objetivos, por mis metas y creo que ahí vamos poco a poco en ese camino. A ver, ustedes ya escucharon a Omar hablar. ¿Ustedes qué creen? ¿De dónde es Omar? A ver, a ver de dónde se imaginan. A ver, pues, ¿de dónde es? No, ay, no me sale el acento. El ranchero. No me sale el ranchero. Es que el venezolano es muy lindo. El de ustedes, los venezolanos, en el canal, tengo muchos compañeros venezolanos, chicas, y es muy lindo el acento venezolano. Es muy particular y genera, genera, es agradable el oído, pues. Ok, Omar es nacido aquí en Estados Unidos, pero se crió toda la vida en Monterrey. Se crió toda la vida en Monterrey, México, la ciudad norteña. Sí, la Sultana del Norte. La Sultana del Norte. ¿Qué tal? Pero yo voy a intentar practicar ese acento, Omar. A ver si te sale. A ver, a ver. Ay, no, es súper difícil. Sí, es como si me pusieras a sacar venezolano a mí y le pego más al cubano que al venezolano, chico. A ver, ahora me pongo que sea un poco cubano. Yo estoy nervioso, no me voy a salir, pero a veces bromeo hablando cubano. Diz que hablando cubano. Ok, Omar. ¿Qué te motivó a dejar México y venir aquí a Estados Unidos? Crecer. Crecer. Estados Unidos, como sabemos, es un país de oportunidades, de crecimiento. Como decías hace rato, nací en Estados Unidos, nací en Vero Beach, en Playa Vero, en Florida. Mi padre jugaba béisbol, jugó béisbol toda su vida profesional. En ese entonces pertenecía al sistema de los Doyers, de Los Ángeles, en ligas menores. Y de recién casado con mi madre, pues mi madre con él lo acompañaba y me tocó conocer en Florida. Entonces tengo esa bondad de ser ciudadano americano. Pero jamás viví en Estados Unidos. Nací en junio. La temporada terminó dos o tres meses después, en septiembre. Y regresaron mis padres conmigo recién nacido a Monterrey. Y como decías, allá las familias, tanto de un lado y del otro, son del pueblo de Santiago. Es un municipio del estado de Nuevo León. Y jamás cruzamos a McAllen, que es ya Texas, de compras, de shopping nada más. Y es todo. Alguna vez vine a Dallas de entrada por salida a un juego de los Rangers. Pero bueno, para vivir nunca. Y llegó un momento en mi vida en el que quería más y quería probar Estados Unidos. Tengo muchos amigos y conocidos que han venido, han tenido éxito, otros no. En fin. Y yo dije, bueno, en el caso mío, si soy ciudadano, ¿por qué no ir a probar suerte al país donde nací? Y agarrar mi camino, pues, en los medios, que es lo que me gusta, no es lo que estudié. Bueno, es que ya tenías que ver como que la mitad de ese camino. Tener la nacionalidad americana, ¿no? Sí, era algo muy importante y afortunadamente. Claro, claro. Mira, él vino a visitar Estados Unidos para un juego de los Rangers. De los Rangers. Rangers. Están en Arlington, ¿no? Pero Rangers de Texas, ¿no? Ok, los Rangers de Texas. Porque Omar es un fanático del deporte. También, sí. Y es que lo lleva en la sangre porque su papá también está involucrado en todo lo que es esto del deporte y todo eso. Pero te voy a decir una cosa. Omar estudió su carrera de comunicador en México, ¿cierto? Cierto, en el Tecnológico de Montaña. Y también hiciste trabajos en México de reportero de noticias de deporte, ¿correcto? Sí, trabajé espacio de... Tengo 32, de mis 20 a mis 30, los últimos dos aquí en Estados Unidos. Trabajé en el béisbol como comentarista deportivo. Tuve algunas intervenciones en televisión y cuestiones igual de deportes. Pero básicamente fue en la liga profesional, en las dos ligas profesionales de México, narrando béisbol en inglés, narrando béisbol en radio y en televisión. Y es una experiencia muy bonita porque cuando algo te apasiona, cuando algo te gusta, pues lo haces con ese amor, con esas ganas. Sí, sí, sí. Bueno, actualmente Omar no está narrando noticias, pero yo sé que él va para eso. ¿Verdad que sí? Sí, deportes. Bueno, ¿cómo te sientes con ese cambio? Sí, pero ¿cómo te sientes con ese cambio? Porque, por ejemplo, aquí yo sé que estás narrando todos los días noticias de comunidad, política, tal vez alguna parte de deporte. Sí, me tocó cubrir a la compañera Caro, que es venezolana, una semana, su semana de vacaciones en deportes, pero fue punto y aparte, temporal. Estoy cubriendo noticias, noticias en general de todo tipo. Me costó un poquito, fíjate, al principio, inicio de noviembre, tenía poca experiencia en el área de noticias como tal, pero es lo mismo, ¿no? O sea, es un mismo ambiente, es al set, es tu micrófono, es tu cámara, es entrevistar, es salir a la calle. Entonces, yo creo que en dos, tres meses me fui adaptando y ahorita ya sé todo el proceso, ya estoy más relajado, ¿no? Al principio eres el nuevo, ya hay un poco de depresión, no conoces a nadie. Oye, pero lo haces muy bien, parece ser como que te estás estrenando en este nuevo género, por decirlo así, no sé si se dice así exactamente, pero lo haces muy bien. Muchas gracias. Te veo en las noticias. Muchas gracias, qué lindo. Reparto para ustedes, Omar. Le sale bien, ella podría hacerlo también, sin duda, si lo he dicho. Tú podrías hacerlo. Pero ya voy, ya voy, Omar. Un beso con venezolanos, ya va, ya va, ya va. Me he aprendido varias, ¿eh? Me he aprendido varias. Esa es una de ellas. ¿Sí? ¿Sí? Ok. Ya va, ya va. Mira, dime algo. Yo sé que, ya lo mencioné hace minutos, narraba noticias, perdón. Narraba deportes. Deportes. Béisbol, solamente. Amigos aficionados al Rey de los Deportes, ¿qué tal? Muy, pero muy buenas tardes. Sean bienvenidos a este primer juego de la serie entre los Rangers de Texas, tu equipo y los Yankees de Nueva York a través de Luna 94.5. Vamos a una pausa y regresamos con más. ¡Muy, carajo! Me encanta. Me encanta eso. Me dejas con la boca abierta, literal. Me gusta mucho. Porque se necesita bastante fuerza para hacerlo. Sí, en el estómago aprender a modular tu garganta y tu estómago que salga desde la raíz de tu estómago, de la boca del estómago, pues. Porque hay gente que no estudia, no se prepara, pero igual son buenos. Y otros que tratan y tienen problemas con sus cuerdas vocales. Hay que cuidar la voz, es delicada. Y yo he ido aprendiendo a tomar mi timbre de voz, mi tono, y que salga la voz fuerte, como somos los de Monterrey, desde el estómago, sí. A ver, y ya voy. Ya voy. Yo quiero intentarlo, Omar. A ver, a ver, ¿por qué no? Pero dime las palabras, porque yo veo que las palabras te salen tan fácil. Amigos, aficionados, al rey de los deportes, ¿qué tal? Muy, pero muy buenas tardes. Primero, así es un saludo. El rey de los, el béisbol es considerado el rey de los deportes por toda la lógica y todo lo que implica, este, la estrategia, jugada, reglas, tiene un mar de reglas. Pero no, como te salga natural, cada quien tiene su estilo. Yo he ido tomando el mío, aprendiéndole a uno, aprendiéndole a otro, vas adaptando y el chiste es que salga natural, ¿no? Ok, ok, que salga natural, o sea, que el juego, o sea, hay mujeres que narran noticias igualmente. Sí, tienes una paisera tuya, Carolina Guillén, que es buenísima. Claro, buenísimo, Carolina, saludos a Carolina, venezolana, hermosa. A ver, hola, buenas tardes, bienvenidos al juego de los Texas Rangers con los, ¿qué tú quieras? Los Yankees, los Astros. Los Yankees, los Astros de Houston. Hoy, hay un jugador que me encanta, de los Astros. Ya me imagino quién. ¿Te dijiste? Ya me imagino quién. ¿Altubes? Sí, el pequeño gigante. Ajá, ¿qué más digo? No, los invitamos a que se queden con nosotros. Los invitamos a que se queden con nosotros y disfrutar de este juego que está excelente, que promete, porque Antubes, en su último juego, estuvo, pero genial, con cuatro cuadrangulares y dos honrón. Bueno, es lo mismo. Bueno, lo está intentando. Es lo mismo. Cuadrangulares y honrones es lo mismo. Bueno, pero puedes decir, está bien, vas por, ibas muy bien, ya empezaste a improvisarte, soltaste. Carreras producidas o bases robadas, alguna otra estadística, ¿no? El béisbol es lleno de estadísticas, pero ibas muy bien, ibas muy bien. Bravo. Bueno, ya me agarraron, casi no sé de béisbol ni de deporte. Puedes ser una muy buena analista a nivel terreno. Generalmente en las transmisiones está quien hace el play by play, jugada, jugada. Está el analista, los dos arriba en cabina. Y hay alguien a nivel terreno que hace las entrevistas, da comentarios durante el juego y en muchas ocasiones llegan a ser mujeres. Entonces, para allá ibas tú. Bueno, todo necesita un entrenamiento, ¿verdad? Claro. No, claro. Digo, a mí me ayudó mucho que crecí en ese ambiente. Pero bueno, estudié mi carrera. Me dieron la oportunidad a los 18, 20 años de empezar a hacer comentarios. Y como todo, empiezas poco a poquito, desde abajo. Y en el momento que tú te das cuenta que lo estás haciendo bien, te empieza a gustar más y empiezas a estudiar más, empiezas a aprender y te empiezas a involucrar más. No, y comenzaste súper joven. Sí. A los 20 años. Eras un bebé. Ya con sueldo y pagándome a los 20, pero siempre me colaba, andaba buscando. A ver, invítame a los comentaristas donde mi papá jugaba, me les acercaba. Y como invitado, ¿no? Y ahí me preguntaban algo, daba mi punto de vista. Y pasaron dos años que estuve así, en lo que estaba estudiando, y ya a los 20 inicia. Mira, Omar, a ver, si yo te pregunto algo. ¿Qué te motivó a hacer a ti esta colección? Ay, Omar, estoy jugando contigo, discúlpame. Tengo que improvisar y decir mentiras. Esta colección, te refieres a una colección de ropa, ¿no? Ah, sí, sí. Bueno, yo creo, Kendris, que la temporada de verano que estamos viviendo actualmente necesita algo fresco. La tendencia está cambiando hoy en día drásticamente. Y necesitamos colores frescos y ropa fresca porque el calor es tremendo. ¡Maravilloso! ¿Pasé? Mira que como improvisas, ¿ah? Dicen que hasta para decir mentiras hay que decirlas bien dichas y se las creen. No, pero bueno, de moda, de moda, de moda, tú me puedes decir. No, pero para no saber nada lo hizo bastante bien. A ver, Omar, voy con la siguiente. Sí. ¿Qué tan drástico o fue muy impactante para ti el cambio de México a Estados Unidos? Porque sabemos que como inmigrante, pues nosotros llegamos, pues haciendo lo que nos toca hacer, ¿ok? Para seguir adelante. Sí, en mi caso fue difícil. No inicié en medios, inicié en una carpintería con unos conocidos que me brindaron la mano. Aprendí ese oficio y era lo que había. Después trabajé en una refinería. Ya me iba un poco mejor económicamente, pero obviamente no era lo que yo estaba buscando. Igual aprendí otro tipo de oficio. Y en el camino me movía con mis contactos y buscando por aquí y por allá. Afortunadamente se abrió esta oportunidad meses después, que fue el noviembre pasado. Y empecé dos semanas en el canal en Houston, porque ya vivía en Houston. Se abrió una oportunidad acá en Dallas. Hablé con mi jefe y dije, oye, tengo una oportunidad. ¿Te vienes? Voy para allá. Y estoy muy feliz. La ciudad me ha gustado mucho. Creo que Dallas es muy bonito, su gente, todo. Incluso me ha gustado mucho más que Houston. Pero sí, volviendo a la pregunta, el proceso de adaptación. Hablando del trabajo, pues bueno, ya estaba donde yo quería estar. En ese camino de la comunicación. Pero la cuestión familiar, el adaptarte, dejar una vida atrás, tus amigos, tu familia, tu círculo de gente, venir y empezar desde cero, desde un nuevo país. Sí, hubo meses desde luego, no sé, los primeros seis meses o el primer año que estaba yo en mi cuarto y volteaba el techo y decía, ¿qué estoy haciendo aquí? Yo no quiero estar aquí, me está costando mucho, yo quiero estar con mi gente. Pero bueno, es maduración, es sacrificio. En la vida hay mucho sacrificio. Y es luchar por tus sueños, por tus metas. Nada es gratis, todo cuesta. Y pues bueno, afortunadamente estoy muy feliz. Ay, me siento muy orgullosa de ti porque tienes poco tiempo aquí en Estados Unidos y de verdad creo que te ha ido genial. Sí, bendito Dios. Bendito Dios. Sé que al principio, los primeros meses, cuesta mucho. Me imagino que lloraste. Sí, sí. ¿No te da pena decir? Sí, sí, no, no. Tengo amigos que les da pena, no les gusta. Pero hay una canción incluso. Dicen que los hombres no deben llorar. No, somos humanos, sentimos, ¿no? Claro. No pasa nada. Bueno, yo te cuento que para mí también fue súper difícil mi inicio en este país. Lloré por varios meses. Y en el primero dije, me voy. Sí, yo lo dije muchas veces. Me voy. Ay, me recuerdo una canción de Julieta Venegas. Ah, qué lástima, pero... Yo sabía que lo iba a... Sí, esa está buena. Sí, esa está buena. Sí, no, no es fácil. ¿Cuánto tienes? ¿Tienes más años, no? Tengo casi dos años. Ah, parecido. Tengo menos tiempo que tú, pero estamos ahí. Llegamos ahí al mismo año. Barrio, safe and home. Yeah. ¿Cómo fue? Cuéntale, Omar. ¿Te pegó en lo del ego? Porque yo pensaba que yo no tenía ego cuando llegué aquí. Lo dije en un programa también con Luis, que yo pensaba que no tenía ego. Y me quedaba un poquito, ¿sabes? Porque estando en Venezuela, pues mi carrera, es decir, había trabajado en tantas cosas y había luchado por tantas cosas y tenía una posición, digamos, un poco cómoda. Sí, sí, sí. Y llegas aquí a algún recomenzar, en una reinvención. Sí, más que le hago la cuestión motivación. Yo le hago también, claro, pero no me considero una persona tan egocentrista, me considero alguien muy sencillo, muy humilde. No me gusta ser presumido, pues presuntuoso. Pero la cuestión anímica, el decir lo que dices, bye, no hay nada. Es empezar desde un principio y primero asimilarlo, entenderlo y decir, pues va, a empezar, porque entre más te tardes, más se te va el tiempo volando, ¿no? Entonces, la cuestión anímica, me quedaría más con eso, que sí fue muy fuerte. Entonces, el ego, no tengo problemas con decir, bueno, estudié mi carrera y todo, aquí tengo que a lo mejor estudiar otra cosa o empezar desde cero y picar piedra. Lo he hecho, ¿no? Lo hemos hecho y no me cuesta mucho el trabajo. Yo también lo dije, uno tiene que hacer lo que sea para seguir adelante, pero pega un poquito. Sí, pega, sí, no se pega. Y al paso del tiempo es bonito voltear y decir, mira, llegué de una forma y ha pasado el tiempo y ya estoy, o sea, ese avance, ese rinco que te costó sacrificio. Y sangre y lágrimas, al haber salido de ese momento y ahora estar viviendo un momento distinto, positivo, es bonito saber que has avanzado. Mira, ¿y tenías experiencia en esos trabajos que hiciste aquí cuando llegaste? No, jamás, nunca en carpintería y jamás como ayudante electricista que fue el otro. Sí, yo cuando llegaba dije, bueno, ¿qué estoy haciendo aquí? Algo importante de Estados Unidos y de la gente que me dio esas oportunidades es que te ayudan y te avientan al ruedo y te dan esa oportunidad. La agradezco porque me dio para vivir algunos meses y me hizo llegar a donde ahora estoy, que era donde yo quería. Claro, mira que todo pasa por una razón y tus emociones y tus pensamientos, fíjate que siempre mantuviste eso en tu mente. Yo sé que sí, así es, así es. Sí, sí, sí. ¿De verdad que sí? Siempre de siempre. Lo mantuviste siempre aquí, en la mira. Sí, a veces, ay, no llega, no llega y le buscas por aquí, le buscas por allá y aquí hay una oportunidad y resulta que ya contrataron a alguien más y te la ganaron o no. Pero Dios sabe, este, los tiempos. Es que siempre estuviste aquí, nunca le quitaste el foco. Y no desistir. El enfoque. El que persevera alcanza. El que persevera alcanza, así es. No me queda la menor duda de que eso es así. Sí. Ajá, vamos a hacerte algunas preguntas para que... Preguntas cortas, rápidas, ¿ok? ¿Estás listo? Diversas de cualquier tema. Sí, sí, de cualquier tema. Lluvia de preguntas, venga. Pueden ser un poco íntimas, pueden ser... De todo un poco, no, no. Vengo decidido, vengo dispuesto sin censura. ¡Ah! No te asustes. No me asustes. Ok, un color. Azul. Yo sabía que ibas a decir azul. Me encanta el azul. Es que la mayoría de los hombres me encanta el azul. No sé si viste las caricaturas o la serie de los Power Rangers. Desde niño yo decía que era Billy, me acuerdo, no se me olvida el nombre. Era el dinosaurio Triceratops, que tampoco se me olvida. Y era el color azul. A ver, ¿una ciudad? La Sultana, Monterrey, Nuevo León. Sí, señor. La tierra del cabrito y del famoso Cerro de la Silla. Estoy enamorado de mi ciudad, tengo que presumir. Tú eres venezolana, ¿de dónde eres tú? De que habías estado Zulia. Y no sé, lo llevas con orgullo tu tierra. Claro que sí, yo amo mi país y mi ciudad. Sí, sí, sí. El Zulia en general. Eres de las famosas del equipo de béisbol, las águilas del Zulia. ¿Conoces el equipo de las águilas del Zulia? Lo ubico, ¿no? Nunca he estado en Venezuela, me encantaría conocer. Yo te voy a llevar a la escuela en un día. Sí, a comer arepas y tariacas. Pero cuando todo esto pase, ¿no? Sí, claro. Ya, ya después. Ok, exacto. Ajá. Y tú me llevas a Monterrey. Sí. Estaba esperando que me invitaras, pero me estoy invitando Zulia. No, 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 claro que sí. El Paseo de Santa Lucía. En mi pueblo, yo soy de Santiago, que está a 20 minutos del centro media hora del centro de Monterrey. En Santiago, en mi municipio, es pueblo mágico. Quiere decir que es turístico, que es pintoresco, que es muy bonito. Sus calles, la catedral, la iglesia es hermosa. Está una cascada, que la podemos googlear, cascada cola de caballo. Es una cascada muy grande, muy turística. Y es de los puntos que, si vas a Monterrey, sí o sí tienes que conocer, te voy a invitar. Buenísimo, buenísimo. Encantada, encantada. Yo nunca he estado allá, aunque conozco México, algunas ciudades de México. Ok, otra pregunta. Sí. Un poquito más difícil. A ver, a ver. Venta más relacionada con mi país. Te voy a empezar a preguntar, a ver, ¿qué tanto sabes de México? En el canal hay varias venezolanas y ya más o menos, a ver si he aprendido bien. A ver, plato típico venezolano. Pabellón criollo. ¿Lo has comido? Alguien llevó, sí, el arroz con frijoles y algo más, ya no me acuerdo. ¿Lo llevaron que al canal? Sí, alguna de las chicas llevó algún día y lo probé. Te voy a preguntar otra cosita y termino con las preguntas de cultura general. ¿Cómo se llama la rayita que tiene la ñ? El acento se llama tilde, pero esta rayita de la ñ, pues diría tilde, porque no es tilde. No. Tampoco apóstrofe, que es otra de las cosas. No, fíjate, qué buena pregunta. Verdad que sí. Está curiosa, ¿no? Sí, sí, está. Virgulilla. Virgulilla. Mira. Sí, son de esas cosas que no sirven para nada aprender, pero bueno. Para comprometer a gente en entrevistas es muy buena. Ay, Omar. Gracias. No, no, no. Estamos aprendiendo. Todos los días se aprende algo nuevo. Sí, sí, no. Cuando yo aprendí esto, que lo aprendí años atrás, más nunca se me olvidó, porque me parece tan, digamos, que particular. Sí. ¿Quién va a pensar o quién va? Es una cuestión como que no la necesitas, no necesitas saber. Sí, que va a ser de vital importancia, pero bueno, no voy a decir que te entrevisten y te pregunten eso, más vale saber. Ay, qué mala soy. Mira que yo... Pero bueno, esto es como para divertirnos, ¿ok? No, no, está bien, está bien, rompe el diálogo, me parece. Exactamente. Gracias, Omar, por estar aquí con nosotros y compartir este momento tan especial. Gracias a ti por quedarte. Omar, quiero que le des un mensaje especial a mi audiencia venezolana, que sé que en este momento están pasando por un momento súper difícil. Ya de por sí ya era difícil, pero ahora con todo esto, el coronavirus, pues es como que peor. Sí, ha sido complicado. Pues agradecerte a ti por tu espacio y a ellos por estar detrás de la pantalla viéndonos y decirles que es importante siempre nuestra actitud ante la vida, la actitud marca la pauta de nuestro caminar diario, siempre estar positivo, siempre tener muy presente el hecho de hacia dónde vamos y creer en ti. Yo creo que a veces uno deja de creer en sí mismo por las dificultades, porque intentas una vez y otra vez y las cosas no se dan, pero se va a dar. Bueno, siempre debemos tener esa fe de seguir intentando de luchar por nuestros objetivos, por todo lo que queremos de la mano de nuestras creencias, de la fe. Yo soy creyente en Dios, pero bueno, estoy consciente y el mundo es tan diverso que cada quien tenemos nuestras creencias. Pero también tener fe en lo que tú crees y ser tesonero, ser luchador, nunca bajar la guardia con esa actitud positiva, con esa sonrisa ante la vida, con esas ganas. Y bueno, primeramente Dios, la situación en Venezuela cambie para bien. Amén. Amén, pronto. Y pues nada, ¿no? Yo he sido muy bendecido con todo lo que me ha pasado y ahorita estar donde quiero estar. Entonces, así como me ha pasado a mí, a ti, a miles, quienes estén pasando momentos difíciles, venga ese ánimo y venga esa alegría, esa sonrisa, que las cosas pronto van a cambiar para bien. Así es. Y esas cosas hay que trabajarlas a través de nuestro pensamiento, emociones, todo lo que pensamos, todo lo que sentimos, va creando de alguna u otra forma nuestra vida. Mírate el episodio número 4 porque Luis Durán nos trae muchas cosas interesantes con respecto a esto. Bueno, gracias a ti por quedarte porque este podcast, a pesar de que estás recién nacido, es mi bebecito, ha tenido una receptividad increíble y eso es gracias a ti. No olvides suscribirte, ¿ok? No olvides suscribirte. Yo sé que a veces uno ve un programa y uno se emociona tanto que después uno no le da suscribirse o subscribe ahí. Pero bueno, acuérdate de eso. Dale like, déjame tus comentarios. Gracias por todo tu amor. ¿Te suscribiste? No lo he hecho. Tengo que serlo. Lo he hecho. Te felicito porque esto me consta. Cuando nos conocimos hace poco, creo que estaban haciendo esas ideas. Y ahorita que las estés plasmando, te felicito y me da mucho gusto por ti porque vas iniciando con el pie derecho bastante bien. Gracias, gracias, Omar. Y tú dijiste algo muy importante, creer en ti. Creer en ti. Siempre cree en ti y lucha por tus sueños porque sé que de alguna u otra forma vas a llegar a ellos. Así que, chao. Un abrazo. Gracias, gracias, Omar. Gracias, que dices.